Bueno Lucas, son ya tres temporadas consecutivas aquí en Elche, ha cambiado todo mucho, ¿verdad? Desde que llegaste ese primer día en verano, a cómo te encontraste el club, a cómo estamos ahora nuestra tercera temporada en primera, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que cambiaron muchísimas cosas, creo que todas para bien, el club como me acuerdo en aquella primera entrevista, que todos nombraban Elche en crecimiento y así ha sido, creo que no ha parado de crecer. Ojalá que la parte futbolística sigamos en ese sentido, creciendo a la par del club y pudiendo hacer cada día más grande un poco el Elche. Lucas, también en el plano personal, han sido tres años de mucho crecimiento, llegaste con poca experiencia en España, eres ya uno de esos delanteros muy reconocibles de la primera división, has llegado a ser internacional con Argentina, dos permanencias con el Elche, también en tu plano personal el crecimiento ha sido gigante. Bueno, sí, siempre lo digo, que de que llegué acá no pararon de pasarme cosas lindas, me ha llegado, esto me llevó a cumplir el mayor sueño mío que fue jugar en la selección argentina y nada, disfrutar con toda esta gente, el día a día, para mí no tiene precio. Como te digo, ahora estamos en un momento quizá que no es el deseado, pero ojalá podamos pronto volver a disfrutar todos de lo que es esta familia y de lo lindo, de lo bien que se está acá. ¿Qué ha sido para ti en tu vida Elche, Lucas? Bueno, muy importante, muy importante. La verdad que uno siempre busca eso, intentar hacer lo que le gusta y pasarla bien y todo. Para mí es eso, me da el lugar que todos quieren tener, creo que poder hacer lo que me encanta, que es jugar al fútbol y encima rodeado de buenas personas, en un clima tan lindo como el que se vive acá, el día a día, y para mí es eso, es estar en un lugar donde quiero estar y nada, pasarla muy bien, la verdad. Somos muchas veces la gente que no lo puede ver, que pesa las circunstancias, que quizás no ha sido el mejor inicio de Liga que todos esperábamos. ¿Cómo está el grupo, verdad, Lucas, de unido, de esa cohesión que hay y de esas ganas tan grandes de sacar esta situación adelante? El grupo está, obviamente, como se ve, digamos, estamos mal por momentos, porque sabemos que la situación, repito, no es la deseada, pero lo bueno es que no tenemos escapatoria, esto hay que hacerle frente, tenemos que seguir trabajando día a día para poder sacar esto adelante, porque somos nosotros los que entramos a la cancha cada fin de semana con el apoyo de todos. Entonces, nada, tenemos que estar fuertes, seguir con ese trabajo que quizás no se ve y que por ahí de afuera no se nota, pero que estamos haciendo y nada, empezar a trabajar para que esos resultados empiecen a ser un poco más positivos, los puntos empiecen a llegar y empecemos a estar más tranquilos todos en ese sentido. Porque además, Lucas, el primer año en primera no fue nada fácil, nos levantamos de muchas peores el segundo año, también tuvimos muchas dificultades, hizo ser el Elche y en el tercero tampoco iba a ser un año tranquilo. No, no, ni hablar, ni hablar, en las dos temporadas anteriores hemos sufrido bastante, quizás no al inicio como en esta, por eso ahora parece que es el fin del mundo, pero creo que hemos estado en situaciones peores, el primer año sin duda, el primer año mío acá, el primer año en primera, y lo sacamos adelante. Es verdad que el inicio fue muy malo, lo sabemos, lo tenemos clarísimo, pero no tenemos otra opción que seguir trabajando e intentar cambiar las cosas. Te repito, somos muy conscientes de lo que está pasando, no nos da lo mismo, para nada nos da lo mismo en la situación que estamos, por ende, ojalá sea ahora en unos días en Valleca donde podamos conseguir los tres puntos, los primeros tres puntos y quizás el camino se empiece a aclarar un poco más. Ha sido un inicio difícil también en cuanto a partidos, con muchísima exigencia, hemos pasado casi ese tour malet de rivales de muchísimo nivel. Viene un calendario quizás con equipos de nuestra liga, ¿verdad Lucas? Y el equipo que se está notando que está llegando en un momento también de confianza, ¿verdad? Sí, sí, la realidad también no deja de ser una verdad, que tuvimos un inicio de liga que fue difícil, que claramente no es excusa porque al final estamos en la primera división de una de las mejores ligas del mundo, si no es la mejor, entonces claramente si queremos seguir en esta competición tenemos que poder competir contra estos equipos, pero obvio que fue un inicio de liga complicado, ahora vienen, como vos bien decís, rivales que quizás tienen objetivos similares a los nuestros y obviamente van a ser clave de cara a lo que viene para nosotros. Intentaremos, como intentamos antes, más allá de que no se hayan dado los resultados, intentaremos hacer lo mejor para poder conseguir los puntos. Lucas Vallecas, la siguiente parada, también un campo donde partí el año pasado fue el punto de partida a tu temporada goleadora con ese gol que marcaste, con todo, ¿verdad, Vallecas, para conseguir sus primeros tres puntos? Sí, 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 el año pasado iniciamos ahí también, ojalá, ojalá así sea, que con gol mío o no, pero que podamos conseguir los tres puntos porque de verdad este equipo lo necesita, lo merece y le va a venir muy bien quizás una victoria en Vallecas. También, Lucas, hay que hablar de lo que se está viviendo en el Martínez Valero, de con toda esa efervescencia de la afición, la anterior partida en casa fue la cuarta mayor asistencia de todo el fútbol español, de espectadores. ¿Sos vosotros? ¿Cómo se está llegando también toda esa explosión de afición en el campo? Bueno, para nosotros claramente es lo más lindo que hay, poder disfrutar, como te decía hoy, de lo que uno hace encima con tanta gente que te alienta, es muy lindo. En este momento claramente somos los primeros responsables del inicio, vuelvo a lo de antes, al inicio de Maloliga, pero seguramente estemos más cerca de sacarlo, con toda esa gente apoyándonos como lo hace semana tras semana, y seguramente será un poco más fácil. Ojalá siga siendo así, porque es hermoso jugar acá, así. Cada fin de semana que jugamos acá se disfruta muchísimo. Ha habido un cambio gigante, como que ha ido gradualmente el primer año sin público, el segundo con mucha gente, pero nada que ver con cómo ha iniciado este. Así que nada, ojalá siga así, sigan apoyándonos, porque repito que nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para poder estar más tranquilo, para poder disfrutar más de todo esto que está en línea. ¿Cómo estás Lucas Boye en este año? ¿Cómo estás tú a nivel físico, a nivel de competición? ¿Cómo te estás encontrando Lucas? Bien, bien. La verdad que también tuve un inicio complicado en cuanto a lesiones, no terminé bien el año pasado y por ende no arranqué bien este. Pero bueno, poco a poco me voy sintiendo ya casi al 100 y nada, eso la verdad que me pone muy contento y ojalá que siga siendo así. Y para ir terminando Lucas, ¿cómo estás viendo tú también todo el año del centenario? ¿Qué supone también para vosotros futbolistas? Que quizás es algo que no sea deportivo, que es algo más sentimental, emocional e histórico. Bueno, vosotros futbolistas, ¿cómo llega un año tan histórico? Que se está notando también mucho en el ambiente. Bueno, yo creo que puedo estar relacionado con la pregunta anterior, que analiza mucho en la gente y la gente no lo hace sentir mucho. Con lo que se vive acá en el estadio, se está viendo un clima que quizás es un poco atípico, justamente por este centenario y la verdad que se disfruta muchísimo también. Obviamente es un año distinto a todos y ojalá lo podamos disfrutar como tal y como tan especiales. Así que ojalá empezamos a levantar un poco ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!